¡Hola, mis queridos sobrinos! ¡Hola, tío Zenón! ¡Queremos ir contigo en el tractor! ¡Tenemos mucho trabajo, jefecito! ¡Yo sé frío! ¡Es cierto! ¡Con este frío no podré llevarlos conmigo! ¡Mejor quédense en la granja! ¡Y cuiden bien a todos y no hagan travesuras! ¡Mientras haramos el campo con Pepe! ¡Yo quería ir en el tractor! ¡Pero el tío nos dejó una misión! ¡Sí, cuidar la granja! ¡Entonces tenemos que poner cómodos y calentitos a todos! ¡Miren cómo comen! ¡Ajá! ¡Ay, pobrecito! ¡Qué incómodo! ¡Ajá! ¡Entonces podemos subir! ¿Y entonces qué es de aquí? ¿Qué están tramando? ¡Listo! ¡Qué susto! ¡Qué frío, jefecito! ¡Cuando terminemos, nos vamos a tomar algo calentito a la granja! ¡Espero que sus sobrinos se porten bien! ¡Tranquilo, Pepe! ¡Yo les pedí que cuiden la granja mientras no estamos! ¡Vamos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Qué bien me vendría una manta hoy! ¡Vengan a comer! ¡Pero qué está haciendo esta niña! ¡Ay! ¡Yo no entiendo nada! ¡Que ahora está todo limpio y prolijito! ¡Pero esto es imposible! ¡Vamos, Percherón! ¡Apústate aquí! ¡Sí, sí! ¡Que el suelo es muy incómodo! ¡Esto no es para nada cómodo! ¡Ven, Lola! ¡Ternedito! ¡Ay, no! ¡Vamos, hijo! ¡Huyamos! ¡Quédense quietos! ¡Qué cosas extrañas suceden hoy en la granja! ¡Al menos Bartolito no tendrá frío! ¡Ay! ¡Esto no está nada bien! ¡Un poco de cordura, señoras! ¡Dejen de disparar maíz! ¡O alguien saldrá herido! ¡Pinto! ¡Debes avisar pronto a Zenón que sus sobrinos han enloquecido! ¡Es cierto! ¡Excelente idea! ¡Qué extraño! ¡No pinto cantando hasta ahora! ¡Jefecito! ¡Algo sucede en la granja! ¡Volvamos de inmediato, Pepe! ¡Muy bien! ¡Sí, ya casi le sale! ¡No entiendo por qué estamos haciendo esto! ¡Pero qué divertido! ¡Alto! ¿Qué está sucediendo? ¡La granja está hecho un lío! ¡Están todos locos, jefecito! ¡Tío Zenón! ¡Queríamos cuidar a todos! ¡Mientras haraban el campo con el tractor! ¡Sí, sí! ¡Así nadie tendría frío! ¡La verdad es que han tenido un buen gesto! ¡Pero con ideas un poco locas! ¡Miren qué bonito! ¡Lo felicito, jefecito! ¡Los girasoles están hermosos! ¡Gracias, Pepe! ¡Y con este cartel que pinté, todos en el pueblo querrán comprar mis girasoles! ¡Pero quién va a ver el cartel desde aquí! ¡Desde el cielo todos podrían ver mi cartel! ¡Claro que sí, jefecito! ¡Tengo una idea, Pepe! ¡Enseguida vuelvo! ¡Hola, Pepe! ¡Mira lo que me prestó el vecino! ¿Qué? ¡Pero es una avioneta! ¿Qué es todo este alboroto? ¿Usted sabe volar, jefecita? ¿Eh? ¿Zenón sabe volar? ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡No! Si tú puedes volar, no debe ser tan difícil A ver, primero lo primero Aquí dice encender el motor ¡Sí, sí, jefecito! ¡El motor! ¡Eso, eso! ¡El motor! ¿Y qué es el motor? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es eso? ¡Ese non manejando una avioneta! ¡Ah, claro! ¿Una qué? ¡Una avioneta! ¡Y viene directo hacia nosotros! ¡Salgamos de aquí! ¡Eh, jefecito! ¡Levante vuelo porque si no chocamos! ¡Ya casi lo tengo dominado! ¡Pim! ¡Atención, pasajeros! ¡Abróchense los cinturones! ¡El senón! ¡Enderese la avioneta! ¡Sí, sí! ¡Enderesar la avioneta! ¿Y cómo se hace eso? ¡Quédese tranquilo, jefecito! ¡Yo los voy a ayudar! ¡Pepe! ¡Pepe! ¿Qué es aquello? ¡Ay, no! ¡Vamos directo hacia las nubes! ¡No! ¡Un momento! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay! ¡Ting, ting! ¡Señores y señores! ¡Les habla su capitán! ¡Socorro! ¡Esto es un poco extraño! ¡Ya lo creo que sí! ¡Aquí viene otra vez! ¡Muchemos! ¡No puede ser! ¡Bartolito está volando! ¡Rápido, Bartolito! ¡Que nos extrañen! ¡No! ¡Ay, claro que no! ¡Claro que no! ¡Pim, pim! ¡Les habla de nuevo su capitán! ¡Pónganse cómodos y disfruten de las piruetas! ¡Mira, papá! ¡En el cielo hay un avión! ¡Y venden girasoles y venden girasoles en la granja de Zenón! ¡Bartolito, tenemos que aterrizar! ¡Sí, ya mismo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Soy un gallo volador! ¡Pepe! ¡Nunca más voy a subirme a un avión! ¡Zenón, parece que llamamos la atención del pueblo! ¡Ja, ja! ¡Qué sorpresa! ¡Vamos a recibir a nuestros clientes! ¡Pepe, la venta de girasol ha sido un éxito! ¡Sí, jefecito! ¡Esta ha sido una idea de alto vuelo! ¡Pim, pim! ¡Admiren al único gallo volador! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mamá! ¡Me descubrió! ¡Mejor me voy! ¡Uy! ¿Qué hace este huevo enorme aquí? ¡Hola, Bartolito! ¡Mira lo que tengo! ¿Qué haces con este huevo tan grande, Percherón? ¿Es tuyo? ¡No! ¡No es mío! ¡Parece que es del lobo! ¡Ah, claro! ¡Del lobo! ¿Los lobos ponen huevos? ¡No! ¿Y los caballos? ¡Tampoco ponemos huevos! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, claro! ¿Cómo lo suponía? ¡El huevo ya no está! ¿Desapareció? ¡Allí va! ¡Que no escape! ¡Auch! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sucede, Bartolito? ¿Por qué están empollando un huevo los dos juntos? Mi querida pata, este huevo debe ser tuyo. No, Bartolito. Mío no es. ¡Es enorme! ¡Ah, sí, sí! Eso mismo pensaba yo. ¡Entonces debe ser un huevo enorme de gallina enorme! ¡Ajá, claro! ¿De quién más podría ser? ¡Uy! Bartolito, ¿te estás llevando un huevo del gallinero? ¿Eh? Yo no. Es un huevo que tenía el lobo y lo estamos devolviendo. Percherón, los lobos no ponen huevos. ¡Y mío no es seguro! Este huevo no es de gallina. Debe ser de un animal de gran tamaño. Bueno, ¿entonces es un huevo de dinosaurio? Un dinosaurio no entraría en ese huevo. ¿Ah, no? ¡No! ¿Ah, no? ¡Que no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Que no! ¡Ah, bueno, claro, no! ¡No! ¡Ah, papá! ¡Papá! ¡Ah! ¡Devuélvanme a mi hijo en este instante! ¡Sí, sí, sí! ¡Cómo no! ¡Papá! A este pichón lo encontramos perdido cuando aún era un huevo. En ese caso, tengo que agradecerles. Me presento. Soy el ñandú. Estaba persiguiendo al lobo que se lo robó del nido. Y es mi responsabilidad, ya que los ñandú machos empollamos los huevos y criamos a nuestros hijos. ¡Papá! ¡Qué responsable! Pero el lobo me distrajo un instante y se lo llevó. Y yo, señor ñandú, rescate de las garras del feroz lobo a su huevo. Digo, pichón. ¡Lobo malo! ¡Socorro! ¡Lobo malo! Ese ñandú es valiente como un dinosaurio. ¡Ja! Patolito, ¿has visto a Zenón? Zenón. Chú, chú. Chú, chú. ¡Buenos días, Pepe! ¿Qué es esto, jefecito? Tranquilo, Pepe. Compré este hermoso vagón de tren viejo en la estación del pueblo. Un vagón, Bataraza. ¿Y para qué sirve? ¡Eso! ¿Y para qué sirve? ¿Nos vamos de viaje? No, Pepe, ya no funciona. Le quitaré los asientos y haremos un nuevo y original gallinero. ¡Ay, Bartolito! Creo que... ¡Nos vamos de viaje! ¡Qué original! Voy a buscar mis herramientas para convertir el vagón en gallinero. ¡Muy bien, jefecito! Y yo, vigilo el vagón para que no se vaya a ningún lado. Boletos, señoras. Boletos, boletos. ¡Din, din! Bienvenidas al Expreso Bataraza. ¡Ay, qué divertido! ¿Qué es todo este alboroto? ¡Qué bien! Las gallinas distraídas y ni rastros de Zenón. ¡Sorpresa! Ustedes no van a ningún lugar. ¿Y este tren ahora es mío? Yo creía que este tren era de Zenón. ¡Qué auxilio! ¡Zenón! ¡El lobo, beso! ¡Urgente! ¡Tengo que encontrar a Zenón! ¡No encuentro las herramientas por ninguna parte! ¡Eso! ¡Hay que buscar! ¡Hay que buscar! ¡Pero, ¿qué estoy buscando? ¡Zenón! ¡Zenón! ¡El lobo persigue a las gallinas! ¡Ya mismo hay que impedir que las espante! ¡Porque después no ponen más huevos! ¡Ay, mamá! ¡Aquí estaremos a salvo! ¡Pero pobre Bartolito! ¡Sorpresa! ¡Vamos, Bartolito! ¡Sigue así, que ya no estás mareando! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Porque ahora el mareado soy yo! ¡Ay! ¡El vagón se mueve! ¡Nos vamos de viaje! ¡Vamos, Percherón! ¡Hay que detener ese tren! ¡Salten, que ese no las ataca! ¡Esto es una locura! ¡No hay escapatoria! ¡Pide un último deseo! ¡Muy bien! ¡Deseo que alguien me rescate! ¡Porque aquí estoy! ¡Salta ahora! ¡Bebé! ¡No sé si estoy soñando! ¡Pero no importa! ¡Adiós, lobo! ¡Pedente, Percherón! ¡Socorro! ¡Ahí tiene! ¡Ese lobo tramposo por robarse nuestro tren! ¡Sí, jefecito! ¡Ese sí que fue un viaje divertido! ¡Sí, sí, sí! ¡Todo muy bien! ¡Pero yo no pienso viajar más en tren! ¡Lo felicito, jefecito! ¡La cosecha de maíz es un éxito! ¡Claro que sí, Pepe! ¡Podría ganar un concurso con este maíz! ¡Miren qué delicioso maíz! ¡Qué bien! ¡Es para nosotros! Entonces, vamos a comer. ¡Atención, jefecito! ¡Que miren a comerse el maíz! ¿Y qué hago, Pepe? ¡Huya, Zenón! ¡Ponga a salvo nuestro delicioso maíz! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! ¿Todo ese maíz es para mí? ¡Gracias, Zenón! ¡Alto, Pancha! ¡Detente! ¡Este maíz no es solo para ti! ¡No huya, Zenón! ¡Quédese un ratito! ¡Miren! ¡Allí vuelve el maíz! No sé si es correcto, pero es muy delicioso. Sí, vamos por él. ¡Ah, Zenón! ¡Aquí, rápido! No, no veo el maíz por ninguna parte. ¡Ay, no puede ser! ¡Seguro se lo comieron todo! ¡No, Bartolito! ¡Deben estar escondidos! ¡Estuvo cerca! ¡No sé qué hacer con el maíz! ¡Jefecito! ¡Usted dijo concurso! ¡Y justo en el pueblo hay un concurso! ¡Al mejor granjero! ¡No sé, Pepe! ¡No es momento para un concurso! ¿Dónde suele guardar Zenón los granos de maíz? ¡En mi estómago! ¡No, Bartolito! ¡Ah, en el granero! ¡Ah, ah! ¡Eso mismo iba a decir yo! ¿Zenón, no hay mucho silencio? ¡Huyamos, Pepe! ¿Hacia dónde vamos, Pepe? ¡Aquí no podemos quedarnos! ¡Ya sé! ¡Salgamos de la granja hasta que se nos ocurra qué hacer con el maíz! ¡Sí! ¡Con este maíz tan rico! ¡Adiós, mi querido maíz! ¡Atención! ¡Aquí tenemos un último concursante con una espectacular cosecha de maíz! ¿Qué sucede aquí, Pepe? Creo que hablan de nosotros, jefecita. ¡Señoras y señores! ¡Tenemos un nuevo ganador del concurso al mejor granjero del año! ¡Aquí llega Zenón con el maíz! ¿Pero qué le pasó a mi amado maíz? ¿Se convirtió en duraznos? ¡No, Bartolito! ¡Ganamos el primer premio! ¡Y son estos hermosos duraznos! ¡Cuidado, Zenón! ¡Viene por los duraznos! ¡No puede ser! ¡Mejor me voy de aquí! ¡Y el primer premio es para mí! ¡Zenón! ¡El viento cada vez es más fuerte! ¡Sí, Pepe! ¡Es mejor que te resguardes! ¡Mientras yo encierro a los demás animales en el establo! ¡Vamos, Lola! ¡Entren al establo! ¡Allí estarán más seguros hasta que pase el viento! ¡Un temporal de viento sacude la granja! ¡Hay que ponerse a resguardo! ¡Puedo volar! ¡Socorro! ¡Nos volamos! ¡Ayuda! ¡Ahora voy a pedir auxilio, Zenón! ¡Pepe! ¡Yo te ayudaré! ¡El viento es muy fuerte! ¡Alguien que nos ayude! ¡Pero, ¿qué contratiempo? ¡No teman! ¡Aquí voy al rescate! ¡Socorro! Tranquila, señoras. No hay de qué preocuparse. ¡Alguien que nos ayude! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¿Qué es eso? ¡Alguien pide auxilio! ¡Por favor, Percherón! ¡Ayúdanos a bajar de aquí! ¿Qué hago? ¿Cómo los bajo? ¡Percherón! ¡Ve a buscar a Zenón! ¡Eso! ¡Sí! ¡Zenón sabrá qué hacer! ¿Qué fue eso? ¡Necesitan nuestra ayuda! ¡Ya casi lo logré! ¡Muy bien, Zenón! ¡Muy mal, Zenón! ¡Salten! ¡Salten! ¡Que yo los atajo! ¡No se olviden de mí! ¡A la cuenta de tres! ¡Todos saltamos! ¿Sí? ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Aaah! Soy el primer gallo volador de la historia! ¡Qué valiente, Pinto! ¡Y yo también, mamá! ¡Oh, oh! ¡Atención! ¡Que yo soy el segundo gallo volador de la historia! ¡Gracias!